Bueno, eso es lo que está pasando dentro del movimiento Pachacuti. Ahora ya es público, no solamente es un supuesto, ¿no? Ya se pronunció también el presidente de la CONAI, nuestro compañero Leonidas Issa, y él lo está haciendo ya público, que hay una división dentro del movimiento Pachacuti, y él lo hace público también los nombres, tanto de la presidenta de la Asamblea Nacional como del jefe de bancada, Rafael Lucero, y algunos asambleístas también, que en estos últimos meses se ha visto la votación inclinada hacia el gobierno, con la bancada de gobierno. De igual manera, la bancada de la ID, siempre y casi por lo general, de igual manera, están apoyando las decisiones del gobierno. Entonces, somos pocos los asambleístas que estamos votando de acuerdo a la conciencia, de acuerdo al pueblo, de acuerdo a los principios del movimiento. Entre ellos es no hacer pactos neoliberales, no hacer pactos con medidas que afecten al país. Bueno, sí, es un poco incómodo. Hemos pedido al jefe de bancada que llame por favor a la unidad. El jefe de bancada también está en una actitud un poco nada conciliadora, está siempre a la defensiva. Entonces, es lo que nosotros estamos pidiendo todo el tiempo, que llame a la unidad. Esperemos que en estas navidades nos podamos unir, podamos conversar, dialogar. De igual manera, hemos pedido que el presidente de la CONAI, conjuntamente con el coordinador nacional, Marlon Santi, se reúnan, conversen y luego hagan un consejo político para poder tratar estos temas y ver cuáles son las decisiones que se toman. No queremos sanciones tampoco con ninguno de los compañeros. Lo que sí queremos es llamar a que tomen conciencia cuál es la actitud y cómo nos estamos desarrollando dentro de la Asamblea Nacional. Especificar cuáles son nuestras funciones y para qué estamos ahí. Bueno, es ese miedo o no sé cómo nos han estado sembrando durante todo este tiempo y eso viene directamente desde el gobierno. Que nada con el correísmo, que el correísmo son todos corruptos, son todos prepotentes, pero no es así. Yo creo que siempre el diálogo y un consenso podemos llegar, ¿no? Siempre que no queramos esas medidas neoliberales. Como usted ha visto, las declaraciones del presidente últimamente es prácticamente vender todo lo público. Vamos a comenzar, creo, con el Banco del Pacífico, que es una entidad que nos está dando mejor utilidades. Hay excedentes en ese banco y ha dicho para ir de a poco aplatando lo que es la desnutrición. Pero yo digo, ¿por qué no utilizar esos excedentes para la desnutrición? Si es un banco que está rindiendo, que está ayudando mejor a los ecuatorianos con un poco de presupuesto. De igual manera quiere vender la refinería de Esmeraldas. Hemos visto que quiere vender sopladora. Eso no podemos permitirlo y creo que sí debemos unirnos las bancadas. Debemos unirnos incluso a todo el pueblo porque esto no es decisión de la Asamblea Nacional. Esto es decisión del Ejecutivo y lo puede hacer en cualquier momento. Nosotros lo único que podemos hacer es llevar una fiscalización y ver en qué condiciones él va a comenzar con estas privatizaciones. Pero debemos unirnos todos. Y sí, por ejemplo, el día martes que tratamos o discutimos sobre el presupuesto, nos unimos los asambleístas, incluso los asambleístas del movimiento Pachacuti se unieron y votamos para reafirmarnos en las observaciones porque era evidente que no había presupuesto, no se estaba cumpliendo para lo que dice la Constitución, para lo que es educación, salud, universidades y de igual manera para el incentivo. Gracias.